Acción. Miren, estamos aquí con Doblas Candelario y Mr. Handyman en el Handyman Expo. Saludos muchachos. Oye, es un privilegio para mí estar con estos Titanes. Ya saben, manténganse conectados ahí. Si pierdes comunicación con nosotros, te pierdes un montón de cosas. Ahí está, ya tú sabes. Tienes por la página de Facebook sus comentarios y si quieres comunicar con Doblas, lleguen aquí al Handyman Expo. Hoy sábado, mañana domingo. Mañana domingo, mañana domingo, Mr. Handyman les paga el almuerzo. ¡Ah! Ya regalé unas tendas, imagínense. Ah, pues está bien. Y regalo otras más.